¿Listos para transmitir? ¿Ya? Ah. Bueno, ya lo había presentado, pero tuvimos unos pocos problemas técnicos, entonces nuevamente muchas gracias por acompañarnos a esta charla, que se llama Jardines en Casa y sin Impacto en las Ciudades, a cargo del biólogo Gabriel Tellez Torres. También les comentaba que, para ponerlos un poquito en contexto, Gabriel vive muy cerca de la central de autobuses de Puebla, lo que es La Capu, entonces es una zona bastante urbanizada. Entonces, la idea es que él nos comparta esta experiencia que ha tenido a través de ser una persona que, además de ser bióloga, bueno, biólogo, siempre ha tenido un jardín. Entonces, toda esta experiencia e historia que he tenido con lo que he podido observar ahí, y bueno, los dejo con Gabriel. Hola, buenos días a todos. Bueno, ya tardes. Y mi plática va a ser en relación a cómo se vive un jardín en la ciudad. No se nota muy bien aquí en la imagen, aquí en el lugar, pero por acá está mi casa, ¿no? Y es un jardín que tiene ya tres generaciones, mi abuelo, mi papá y yo. Y pues todo lo que está alrededor de mi casa está completamente urbanizado, entre casas, multifamiliares, avenidas, y es bastante ruidosa. Y precisamente hace unas horas vino a visitarme un amigo de Tlaxcala y pues sí se sorprendió de que llegas de una calle ruidosa y entras a un lugar bastante tranquilo. Y mi idea es platicarles acerca de cómo es esta convivencia diaria con lo que es la urbanidad y qué seres vivos todavía se pueden acercar a este espacio, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuándo llegas a todos los jardines? Hasta un espacio bastante grande, ¿no? Entonces siempre hay una manera de cómo vivir un poco más agradable. La jardinería en sí es un ejercicio saludable para la vida humana. Y esta foto que les pongo acá es una foto bastante vieja de mi jardín. Ya tiene muchísimo tiempo y el único recurso que era en ese momento era la imaginación y meterle las manos, ¿no? La siguiente. Bueno, las plantas, los jardines en sí no solamente es un elemento de ornato, sino más bien en algunos casos le da la identidad a las ciudades, incluso hasta las casas, ¿no? Es un lugar que habla acerca de nosotros, de cómo estamos, de cómo vivimos y nos contribuye mucho a vivir más felices, más armónicos y que si tienes un día malo, pues la puedas pasar menos mal, ¿no? Una planta siempre te va a alegrar la vida, ¿no? Aparte de que te va, si tienes árboles, te va a mejorar el aire, la sombra. ¿La otra, por favor? Bueno, los jardines, como pueden ver aquí también, todo es un espacio de creatividad, de relajamiento y de convivencia social, que es lo que estamos haciendo precisamente aquí. Que nos reunimos personas que nos agrada lo que es el tener los pies en el césped o ver las flores. Es algo que nos gusta realmente al tipo de personas que habituamos tener un jardín o aunque sea una maceta. La siguiente. Bueno, y un jardín es un espacio dinámico, cambiante 100%, tanto porque las plantas crecen como por los cambios y evolucionan los gustos de su jardinero o de su jardinera. Nunca, nunca un jardín va a ser igual, siempre va a estar en constante evolución y los gustos de uno mismo van a cambiar las fuentes de información. Lo que uno va aprendiendo con la vida va haciendo que lo que uno tiene en un espacio lo vayas cambiando, ¿no? Siguiente. Yo empecé como todos, con botes de yogur, con ollas, con botes de chiles, como podía hacía mis invernaderos y mi jardín fue cambiando poco a poco conforme fui aprendiendo más cosas. Y bueno, pues este jardín, como les mencioné, está desde 1930 y de ahí pasó mi papá y después yo le metí mano y mi hijo también ya le está metiendo mano. La siguiente. Y bueno, en esta imagen lo que se observa es que en un principio nos casamos mucho con lo que es el césped, que se vea el pasto cortadito, que se vea todo muy ordenado, que no sea tan caótico y que sea lo más sencillo y rápido de arreglar. Conforme vas teniendo gustos más sofisticados en la jardinería, pues vas metiendo otros elementos y evidentemente eso va de la mano con lo que te va a visitar. Si tú tienes puro pasto, solo que esté abierto al campo van a llegar borregos, porque si no, pues prácticamente con pasto no hay muchos visitantes potenciales, más que algunas aves que pudieran buscar gusanos o alguna semilla de pasto. Pero en realidad es muy limitado lo que tienes con un césped. Siguiente. Y bueno, después de ahí las fuentes de plantas son muy importantes. Hay ciudades en México que hay muy pocas plantas y las traen del centro de México hacia el exterior, hacia sus localidades. En nuestro caso tenemos Atlixco y pues uno compra lo que ve a los precios que uno puede comprar. Y pues mi primer contacto con las plantas y tener ya un vehículo para ir a traerlas, pues es comprar plantas de colores muy vistosas que te van a durar 15 días, que te van a durar una semana. Y después se acabó y vuelves a empezar y sigues gastando y junto con la planta viene una maceta de plástico o una bolsa de plástico y se convierte en un ejercicio interminable. Todo eso que a mí me pasó a lo largo de los años me ha ido orillando hacia lo que ahorita tengo. Sí, y bueno, como pueden observar, pues estos son los famosos pensamientos. No tengo nada en contra de ellos. Simplemente es que fue mi primer acercamiento a la jardinería, fueron las plantas más sencillas, ¿no? Siguiente. Bueno, después de eso, pues empezamos a meter otros elementos, ¿no? Ya no solamente buscas la planta, sino que ahora buscas la roca y buscar plantas diferentes, que se vean distintas, que sean perenes, que tengan un requerimiento menos exigente de cuidados ante la vida de una persona que tiene que trabajar. También hay que ver esa parte, ¿no? Siguiente. Y después de ahí, pues dejas de tener la idea de la jardinera cuadrada o rectangular y empiezas a hacer que la figura, que tenga otra forma, empiezas a meter árboles, arbustos, y de repente se te olvida que van a crecer. Y entonces las pones muy juntas una con la otra, se empiezan a competir, se empiezan a sombrear y eso hace que se vuelva un caos. Entonces, aquí de esta imagen lo único que queda es este árbol, porque lo demás ya lo reubiqué, porque pues se llenó. Siguiente. Y bueno, mi jardín está hecho de una manera no convencional, o sea, no tiene un orden como tal, sino más bien he ido reduciendo el pasto y haciendo pasillos jardineras en forma de serpientes, en forma de flores, en forma de varias cosas para que no se vea, digamos, cuadrado, ¿no? Y pues es producto de imaginación, irlo metiendo, este agave obviamente ya creció bastante, ese agave ya es una masa. Siguiente. Y después de tener plantas, pues sí, el pasto estaba muy bonito, muy verde, muy frondoso, pues ya ocupas un invernadero para tus plantas. Y aquí pueden ver un árbol que ya tiene más de 100 años, que lo sembró mi abuelo, que él lo tenía en ese tiempo para criar gusanos de seda. Entonces, ahí sigue, y un árbol de moras, perdón, moras. Siguiente. Y es curioso porque, pues estás en tu jardín y pues ves un espectacular, y antes las bardas no estaban tan altas, las subí más, porque pues de repente ya la gente no pierde las costumbres de tirar basura, o cuestiones que no eran tan agradables, lo traté de aislar un poco más. Y pues aquí todavía observan que hay bastante pasto, pero ya empezaba yo a tener una búsqueda de especies que duraran un poco más. En ese momento todavía no estaba yo con el tema de que fueran para polinizadores o que trajeran colibríes. Pues simplemente yo quería ver un jardín muy bonito, muy florido y ya, ¿no? Y este, pero pues con algunos ejemplares que empezaron a venir, porque yo hice un libro de colibríes, y me dije, bueno, ¿por qué no llegan más especies aquí a la casa, no? Y pues dije, bueno, yo andaba buscando los colibríes en el bosque y vi que comían, ¿por qué no voy a buscarme algunas plantas para que puedan empezar a llegar más especímenes? En ese momento había una especie de colibrí en el jardín, nada más. Ahorita van a ver la historia. Siguiente. Bueno, de ahí pues uno va haciéndole, echándole ganas a la vida y empecé a hacer ahí una cabañita, abajo hay un estanque, después había otro estanque, después compré otro pedazo de terreno, y así ha ido creciendo el jardín para tratar de que, pues fuera más amplio, de que ya no cabía yo prácticamente la siguiente. Literal, literal, entonces empiezas a meter elementos más, este, pues más nativos o más atrayentes a tu propio gusto, empiezas a descubrir que hay más cosas que las bugambilias, que las rosas, digo, repito, no tengo nada en contra de ellas, también las tuve, ¿no? Siguiente. Y bueno, después de ahí pues ya vas haciendo cosas diferentes, que un arco, que meterle más plantas, y seguía habiendo mucho pasto, la siguiente. Y después las jardineras perimetrales, que es lo que uno normalmente acaba haciendo, que es poner hileras de rocas y poner la tierra y empezar a poner plantas de una manera muy simétrica. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros metemos mucho de una sola especie? Se hacen plagas. Cuando tú tienes un cultivo, un monocultivo, lo que va a pasar es que alguna especie que comería esa planta va a prosperar de una manera desmedida. Antes yo batallaba mucho con las plagas porque la verdad es que tenía mucho de poco. Entonces ahora tengo poco de mucho. Porque entre más diversidad tengas, menos va a prosperar una especie determinada. Y eso es el chiste de una jardinería sin químicos, es no repetir. No tener tanto de lo mismo, vuelvo a repetir. Entonces yo tenía un montón de queberías elegans, unas suculentas, y pues era muy feliz una mariposa muy bonita que llegaba a comérselas, ¿no? Siguiente. Y bueno, aquí todavía se sigue mostrando mucho el pasto. Por ahí tengo unas plantas que no las quité porque ya actualmente no me gustan, pero también uno no es tan sencillo de arrancarla. Siguiente. Y bueno, ¿cuáles son las fuentes de inspiración para un biólogo o una persona que le gusta la jardinería? Silvestre, por así decirlo, pues es el mismo campo. Como biólogo, pues anda uno en los cerros, anda uno viendo las orillas de los ríos, y pues a lo lejos llega viendo uno este tipo de manchones de una especie que se ve a kilómetros, ¿no? Siguiente. Va uno al bosque y pues ves estas plantas, ¿no? Y las ves en abundancia, y ves otras plantas que están comiendo los colibríes, pero vas a buscarlas a Tlisco o donde tú quieras y casi no las hay. No, esas plantas no son comerciales, no las venden en sobrecito de semillas tan sencillo, tan fácil, tan común. Ya empieza a haber un poco más, pero lo estoy hablando de hace como 10 años. Ahorita, hace 10 años no encontraba ni de chiste. Encontrabas quizás un mirto y ya. Y pues fue un ejercicio de aprender, bueno, ¿dónde están las semillas? Hay muchas plantas que sabemos dónde están sus frutas y es muy fácil, ¿no? Pero hay otras plantas que no son tan convencionales, que el primer acercamiento es, bueno, ¿y tú de dónde? ¿Cómo saco un esqueje? ¿Cómo se reproduce? Son cosas un poco difíciles de encontrar en la literatura e información. Siguiente. Y realmente la biblioteca vegetal está en el campo. Ahí es donde he encontrado la mayor cantidad de plantas. Desde una castilleja blanca de las penstemons, las dahlias silvestres. Hay muchas plantas que están allá afuera y que son ignoradas porque no parecen ornamentales. Y de hecho, mi papá me decía, ¿esas plantas para qué? Son hierbas. No tienen ningún atractivo tus plantas. Entonces, lo que hice fue demostrarle que realmente sí se veían bien, ¿no? ¿Y cómo? Pues aprendiendo a conocerlas, saber en qué lugar crecían bien, que algunas más sombra, algunas más sol, menos agua, más agua. Y esa ha sido la manera de ir enriqueciendo. Y a la par de, de hecho, de gente afina a mis gustos, que también hemos ido intercambiando, hemos ido comercializando entre nosotros para vendernos o para intercambiar todo eso, que nos hemos hecho de más y más plantas, ¿no? Siguiente. Y hay plantas que realmente nos sorprenden. Ayer que estaba revisado en las fotografías, pues esta no la levanté. Y eso era cuando era maestro de universidad. Fuimos a una salida de campo y vi estas fotos. Y dije, ah, esa planta todavía no la tengo, ¿no? Y tenía mariposas, tenía todos en las fotografías. Pero en ese momento todavía no me llamaba la atención. Y creo que lo que ha faltado es la difusión de voltear a esas plantas que también son atractivas y que no son nada difíciles de cultivar. Siguiente. Bueno, este... Siguiente. Y aquí pueden ver una mariposa que está ahí alimentándose de la planta que les mostré. La siguiente. Aquí el jardín todavía ven bastante pasto. Ya había jardineras por acá. Y fue aquí cuando ya empecé a decidir, bueno, creo que es demasiado césped. Y ya fue cuando empecé a trozar y a quitar pasto y a empezar a meter jardineras. Y fue exponencial la manera en que empezaron a llegar más seres vivos, ¿no? De hecho, no todos llegaron solos. Algunos me traje algunas larvas, porque yo los veía de niño. Y dije, ya no hay, ahora las vuelvo a traer. Y curiosamente se volvieron a establecer. O sea, se han logrado formar poblaciones de la nada, de ya no existir. Tú les pones la comida, les pones todo y no usas agroquímicos. Y los seres vivos ahí los vas a volver a encontrar. Siguiente. Y bueno, pues ya empezaron a haber jardineras abajo de los árboles con ciertas especies. Siguiente. Orquídeas en los árboles. Una barra de cactus. Siguiente. Y todas estas incorporaciones a jardín, como es el toronjil y otras plantas, hacen que luzca más una jardinera, ¿no? Ahí pueden ver ya que ya son pasillos de pasto. Ya no es un césped ahí que querías jugar fútbol. Y todas esas cosas ya no. Prácticamente era ya puro plantío, ¿no? Yo, cuando mi papá tenía su jardín, yo lo que quería era tener un lugar para jugar fútbol, ¿no? Y obviamente que ya ahorita mi hijo ni siquiera le llama la atención el fútbol. Le llama la atención esto. Siguiente. Y bueno, las orquídeas. Y ya fue cuando empecé a checar que había plantas que atraían a ciertas mariposas, ¿no? Como es la asclepia, que atrae a la monarca. Y pues empecé a ponerme a investigar qué otras plantas podría atraer para atraer determinada mariposa, determinado escarabajo y las aves, ¿no? Siguiente. ¿Más? Y bueno, ya hay plantas muy bonitas que, curiosamente, esta Salvia Patens tiene muy poco tiempo que la están vendiendo ya en Atlixco. Y donde la venden más y la comercializan es en Inglaterra y en Estados Unidos. Hay blanca y rosa. Hay de todo. Es un azul muy puro, muy bonito. Y de ahí, pues, yo conseguí unas de un azul claro. Y lo que también he hecho es pasarles semillas a los productores de Atlixco o esquejes para que ellos las vayan metiendo. Y así ha habido algunas especies que ya les he pasado para que las empiecen a propagar y empiecen a ser comercializadas y que las volteen a ver. Y en los bosques se ven, nada más que en el bosque como que nadie les pone atención. Siguiente. Bueno. Aquí tengo un poco de problemas de observación porque está muy oscuro, pero es una fucsia que es sudamericana. Y esta planta, curiosamente, apenas que fuimos a observar aves al Ixtapopo, la tiene la gente. Yo las tuve que conseguir por sobrecito importadas. Y hay plantas que ya están aquí, que simplemente no han sido difundidas. Siguiente. A ver la otra. Bueno, vean eso. Es un cactus que nadie le llama la atención realmente, más que cuando lo cultivas bien y florece así. Esto sacó 46 flores. Y atraía insectos y eso es nocturna y cierra como hasta las 11 de la mañana. Y florece una vez al año, pero es espectacular y es aromatizada. Son plantas nativas que están ausentes en las casas y que las tenían los abuelos. Algunos abuelos sí las tenían, pero se han ido perdiendo, ¿no? Y no piden mucho. La flor es como ese tamaño, cada flor. Y es espectacular. Siguiente. De ahí, pues también ando en el campo buscando plantas nuevas como esta que apenas estoy empezando a cultivar, que son salvias, que son como cetosas. Y esta ya también ya empieza a ver en los jardines, que es, de hecho, aquí ya en el jardín ya está, que es la salva de Acianta, que a los argentinos, los chilenos les encanta en los paisajismos. Y aquí, pues, apenas se está empezando a que la volteen y atrae un montón de polinizadores. Siguiente. Bueno, ¿este lo conocen? Ese es el famoso mallito. Es una planta que se da en las orillas de los prados, en los camellones, e incluso llegan a ver en algunas partes. Y son plantas así efímeras, no duran mucho tiempo. También son espectaculares. Algunas plantas lucen más que en grupo y unas más solas. Siguiente. Esta es una salvia. Este, esta se llama semiatrata de Oaxaca. Igual, curioso que aquí no la conseguí y la tuve que importar, las semillas, ¿no? Siendo aquí de México, ¿no? Siguiente. Bueno, también mete una orquídea, mete una, esta, otra, otra planta. Como les repito, mucha diversidad para atraer muchos insectos. Siguiente. Esta, ¿esta qué es? No, no la alcanzo a ver. Siguiente. Bueno, aquí ya ven un conglomerado. Ya después de que empiezas a descubrir las plantas, las empiezas a mezclar para que se vean menos aburridas. Y esto fue una inspiración de un lugar que fui a Oaxaca, en el que era un jardín natural. Estaba un páramo así, y había una mezcla de plantas completamente diversas. Y lo sembró la naturaleza, ¿no? Nadie lo sembró. Y realmente es algo que, que también uno mezcla rojos con morados, metes por ahí algún blanco y hace que se vea una cosa espectacular, ¿no? Y que no se peleen una con la otra, ¿no? Que todos más o menos crezan al mismo tamaño y listo, ¿no? Siguiente. También puedes meter bromelias, vas a traer colibríes, mariposas, y esas plantas se cuidan solas, nada más las cuelgas y ahí viven. No necesitan suelo, no necesitan fertilización, no necesitan nada, solamente estar ahí. Siguiente. Y bueno, sigue la mezcla de plantas. Todavía aquí alguna se coló de atlisco. Siguiente. Y vea qué colores, ¿no? Hay unas plantas bastante espectaculares que, que están aquí en el bosque. Y solamente, este, la gente muy observadora las llega a mirar, ¿no? Y cuando tú reproduces por semillas, te va a salir una muy oscura, una más clara, una, incluso te puede salir una blanca. Esa es la ventaja de reproducir por semillas. Siguientes. Bueno, una orquídea viste desde abajo, en un tejocote de 50 años, y la planta está feliz, parece que es su hábitat. Y en esta mariposa, en esta, dichosa orquídea, vive una araña, que le dicen araña cangrejo, que se pone del color de la, de la, de la planta. Y es un antipolinizador. Llega y se agarra las abejas. Si está en una slepia, se pone roja la araña. Y esas son las cosas que los niños tienen que voltear a ver. Porque esas cosas ni te va a morder, ni te va a mandar al hospital. Simplemente están ahí y son gratis, ¿no? Siguiente. Y bueno, después de lo que siguió ahí, fue empezar a registrar con la cámara qué es lo que estaba llegando al jardín. O sea, no es empezar a documentar qué llegaba. Siguiente. Y de ahí, pues, empezó a abrirse el mundo de las cosas, ¿no? Montones de mariposas, estas abejas que yo les llamo antílopes, que no sabía que estaban acá. Y las empecé a encontrar ahí. Escarabajos, abejas, esta mariposa muy bonita. Realmente no tengo la cuenta ahorita de cuántas han llegado, pero han llegado bastantes. Incluso algunas extraviadas que tendrían que estar en el golfo y aparecen ahí. Simplemente porque se andan sueltas, ¿no? Y de aves todavía más, ¿no? Porque llegan las migratorias, más las que están allá. Y como no hay gatos, no hay perros, pues entonces más o menos se sienten cómodos, ¿no? Y bueno, pues, empezar a tomarles fotos. Y la casa está prácticamente por la capu, como mencionaba. Y muchas aves del Ixtapopo se pueden mover hacia la Malinche y pasan ahí y ven una mancha verde y es cuando bajan, ¿no? Y aparecen cosas distintas. Siguiente. Bueno, las mariposas, de hecho, les cuento cómo fue. Ahí ya no había monarcas. Y de aquí del jardín me dieron dos o tres larvas y de ahí se hizo una población. Y ya hasta que hay bastantes, ¿no? O sea, realmente es una especie nativa que está ausente allá. Y ya después hay mis vecinos. Oye, es que vi una monarca. Tú que eres biólogo. ¿Por qué están acá? Digo, ah, preso. Dice, oye, yo quiero tener más. ¿Cómo le hago? Pues, pues, llévate unas asclepias y siémbralas y vas a tener más, ¿no? Y no les des cara de azotador ni de gusano, ¿no? Son animales que son parte de la vida. Yo digo, más mariposas. Empiezan a llegar, incluso esta anterior, una abeja carpintera. ¿Más atrás? ¿Más? Ah, sí. Sí, ya se voló. Bueno, ahorita que regrese, o sea, llegan insectos bien extraños. De repente, unas que se llaman abejas carpinteras, que son como doradas. Parece un abejorro, pero en realidad es una abeja. Llegan unas cosas que le dicen pensar, ¿cómo se llaman las? Las que parecen chapulines, pero no, que vuelan. No, las esperanzas. Unos insectos voladores verdes que parecen hojas. Y todo es porque el lugar, lo que otorga al, en el sitio es este, un lugar donde pueden alimentarse, donde pueden comer, e incluso, si vieron alguna fotografía todavía ahí, anidan. O sea, llegan los colibríes, pueden tener sus polluelos. Ahorita hubo calandrias, hubo cuitlacoches, primaveras. O sea, nacieron varias cosas este año muy, muy, digamos, que pareciera que fuera sencillo, pero en realidad ha sido años de trabajo, ¿no? Para que se mantenga el lugar. Sí. Más adelante. Una más. Bueno, ahí. Es que creo que tiene un videíto. Sí. Ahí está, déjala. Esa es la abeja carpintera que les decía. Ha llegado dos veces. Y yo preguntando a mis tíos mayores, me decían que antes había muchas, ¿no? Simplemente ya, como ya no hay campos, ya no se ve. Siguiente. Y, bueno, parte del mensaje que quería platicarles es que, pues, cuidando un poco el lugar, pues, puede uno llegar a tener los colibríes en sus nidos, otras aves. Siguiente. Y es bonito verlos como en un ecosistema, ecosistema urbano puedes llegar a tener estos fenómenos, ¿no? Que son, este, lograr reproducirlos, ¿no? Habrá algunas personas, científicos y eso, que dicen, no, es que estás metiendo animales donde no deben de meterse, ya es una zona urbana. Yo la verdad que no he visto otra cosa más que aumenta la cantidad de individuos en el jardín. Y sí tengo bebederos, pero los bebederos, sí los comen para los colibríes, pero comen más las flores silvestres, las que tengo ahí sembradas. Y, bueno, ¿más? Unas moscas. Las moscas también son parte de la diversidad, aunque no lo creamos, no todas son para buscar cadáveres. Esta come néctar, ¿no? Siguiente. Bueno, una mariposa. Siguiente. Bueno, también tengo unas tortugas, por ahí andan ahí. Siguiente. No, esas no llegaron solas. También ya metí unas ranas, que por aquí andan corando unas ranas, también de esas, y ya también están corando. Y, pues, la situación es que, pues, cada vez hay más polinizadores. Siguiente. Incluso también los que dicen, ah, esas chinches se van a matar tus plantas, ¿no? Pues, realmente, nunca he visto que las maten. La van a dejar medio comida, pero la planta sigue viviendo, ¿no? No tiene ningún problema. O sea, lo que hay... Una de esas, de ese grupo. Entonces, a mí, pareciera que mejor festejo que estén, a que no estén, ¿no? Porque nunca se hacen plagas. Siguiente. Bueno, los migratorios, las aves, también llegan varias especies. Y yo tenía un lío con los árboles de aguacate, porque se llenaban mucho de bichos, de los toritos. Y las migratorios, la verdad que los mantienen tranquilos. Ya no veo que se les sequen las ramas, ni nada. Realmente están bien. Siguiente. Bueno, aquí, ven una abeja aquí, ¿no? Hay una abeja, este, un poco extraña, porque esta planta huele bastante, y solamente baja cuando está esta orquídea en floración. Siguiente. La otra. ¿Ya no hay? Ah, bueno. Bueno, de las últimas, lo que les quiero mostrar aquí es que son organismos que los ven como plaga, ¿no? Que este escarabajo come polen, o que estos toritos que succionan los tallos, o esta oruga que se está comiendo el aguacate, pero a todos nos gustan cuando están las mariposas, ¿no? pero no los gusanos, pero no los gusanos. Entonces, ahí ven, esas son las larvas de la mariposa monarca. Pues lo que hay que hacer es hacer el llamado con esas pláticas o entre ustedes para que dejemos de verlos como dañinos, ¿no? Y podemos buscar la manera de que nunca prosperen tanto para comerse todo en esas plantas poniendo mucha diversidad y pues que los niños observen que son animales, ¿no? Y que no son bichos malos ni que pican ni nada, ¿no? Realmente he llevado niños a la casa y jamás te han picado una abeja ni una abejorra. Siguiente. Bueno, ahí está un escarabajo. Siguiente. Las mariposas, vean qué bonitas se ven, pero aquí no les gustan, pero así sí. Y si pican menos. Siguiente. Ahí están las orugas de las monarcas. Siguiente. Y bueno, este es el insecto palo que ya no había. Ese es el macho y la grande es la hembra. No, es un mito. No son venenosos. Yo los agarro con las manos y eso. Y de cuatro animales ya el jardín está por todas partes. No se seca ninguna planta. Y es un mito que sean venenosos. Y ya, pues, seguido nacen pequeños. Siguiente. Y bueno, esta es la última. La pregunta es tenía siete colibríes hace como seis años. Ahorita ya van todos estos. Ocho, nueve, diez, once, doce, y cerca de la capu. O sea, que haya doce especies distintas, pues sí es algo que no esperaba que ocurriera. Y todavía pueden parecer algunos más. Pues ya el octavo ya fue. Octavo, noveno, décimo, este onceavo, ¿no? Entonces, no sé si se me olvida algún otro, pero pues, lo que quiero decir es que en los entornos urbanos también pueden llegar mucha biodiversidad. No necesitas jaulas para tener calandrias, primaderas, este, ningún otro animal encerrado. Realmente van a llegar solos si tú les pones los elementos. Y no importa que sea pequeño. O sea, aunque sea pequeño, en la Ciudad de México hay balcones que tienen plantas nativas y les llegan los colibríes ahí al piso catorce, al piso diez, llegan. Simplemente es que no, digamos, es que tengo muy poco espacio, no quiero, no puedo tenerlos, ¿no? Con poquito puedes hacer la diferencia y si es nativo, mejor. Es más fácil de cuidar, resisten las sequías, resisten las plagas. Realmente son los animales, las plantas son la diferencia para poder tener algo distinto en casa, ¿no? Y los gatos, tenerlos controlados, que también es una cosa que con eso voy a concluir. Siguiente. ¿Qué es eso? Bueno, cuando hay polinizadores va a haber depredadores. Entonces, siempre el número de lagartijas aumentó, de que aumentó, como ya hay todo lo que se saca de podas del jardín cada año, se tritura y se compostea y se ponen las jardineras, hay más lugares para que haya huevos de lagartija, hay más lagartijas, hay mucha comida. Entonces, empiezan a surgir y eso mantiene el equilibrio de que no haya más de todo, ¿no? Siguiente. Esos no son jardines. No, no, pues ellos comen igual que otro ser vivo, ¿no? Y hay mucho, hay mucho que comer. Siguiente. ¿Y qué pasa cuando ves un jardín todo lleno de aves y de mariposas? Pues los gatos se brincan. ¿Y qué hacen? Pues se comen las aves. Entonces, es algo complicado de asimilar. El año pasado venían unas tirangas, así le decimos los biólogos, a una ave migratoria que ya iban de regreso hacia Estados Unidos, pasó la pareja, estaban comiendo en el pasto y llega un gato y se come a una de la pareja. Entonces, se oye muy trágico y no es la intención. La situación es concientizar de que no podemos tener a los gatos sueltos porque los vecinos creen que así su naturaleza deben andar sueltos. Llegan y se comen, ¿sabes? Y ahí está la prueba, ¿no? Aunque yo no los tenga, van a llegar prestados porque es un lugar así como una panacea para la reproducción gatuna y para comerse una botana, ¿no? Siguiente. Y este, y finalmente las plantas dicen es que ¿cuánto tiempo va a tardar en crecer? De eso va a ser mucho tiempo. Estas plantas estaban sembradas en marzo. Ya no puse la siguiente foto pero ya ahorita son unos monstruos y ya están llenas de flores y están gigantescos y cada diciembre, enero los puedo hasta el ras del suelo. Todo se va a un rincón. Siguiente. Bueno, antes de esa, han aparecido hongos. Me dan muchas semillas para poder reproducir las plantas. Siguiente. Todavía no. Bueno, se pone muy bonito con lo que es el triturado del jardín porque sirve para retener el agua. Siguiente. Vean cómo se ve. Ya se ve bastante verde. Aquí se anidan las galandrias. Siguiente. Sí, no le ha pasado nada. Bueno, de aquí nada más es una muestra de un invernadero de cactus que está ahí en el jardín. Siguiente. Ya está lleno de cactus, ¿no? Siguiente. Y bueno, aquí es un antes y después. Aquí ven el año 18 contra el 19, ¿no? y cómo de un momento a otro tú puedes tener un jardín para polinizadores rapidísimo en una estación. No necesitas esperar mucho tiempo. Los frutales pues tienes que esperar un tiempo, ¿no? Y todavía los puedes injertar pero en el caso de las plantas para atraer polinizadores es realmente el efecto es inmediato. Una planta puede germinar y al otro día ya está floreciendo. Siguiente. ¿Los rostros también llegaron solitos? Esos no llegaron solitos. Esa es una euforbia, es exótica la de G, pero da frutas que se comen los pájaros. Siguiente. Bueno, también tengo algunos jitomates y pobres regados que nacen solos. Creo que no puse la foto que quería. Siguiente. Bueno, había una foto de un cerro gigante de triturado. La conclusión es que nada se debe desperdiciar en un jardín. Tú puedes poner una montonera de todo lo que vas a pensar que es basura, hojas, ramas, todo eso y agarras y lo botas al bote de camión y eso es un desperdicio. Yo me doy de topes por no haberlo hecho antes de haber manejado los detritos porque no tengo que comprar tierra porque pues ya está, ahí se forman unas montoneras que se hacen y más con esas plantas que son podadas cada año, entre todas las ramas y eso. Entonces, la conclusión es que tener un jardín es saludable mentalmente, es una cuestión que no puede, no debe ser cara porque puedes conseguir semillas, no tienes que ir a trisco cada 15 días porque las puedes propagar tú, o sea, no son cosas difíciles. Entonces, simplemente es querer vivir. Un primo ya fallecido arquitecto me decía, Gabriel, no importa dónde vivas porque decía, oye, ¿por qué nunca te mudaste? Si te fue muy bien a ti, ¿por qué no te fiz a otra parte? Digo, no, primo, es que no importa dónde vivas, sino cómo vivas. Entonces, tú encárgate de que tu entorno sea saludable y todo eso y no te importe lo demás. Y la verdad, la conclusión es que sí, es verdad, no necesitas vivir en una zona residencial, necesitas aprender a convivir con los seres vivos que están ahí y hacer que cada día sea especial. Nada más. Eso es todo. Muchas gracias. ¡Bravo! ¿Quieren hacer una pregunta por aquí? ¿Cuántos metros tienes de jardín? No, son 1500. Sí. ¿Tú lo haces personalmente o no? Yo lo he hecho por años y años, pero ya hay dos biólogos que me ayudan. O sea, no son jardines como tal, son biólogos que me ayudan a hacer esquejes, a colectar las semillas. O sea, sí, lo trabajo de jardinería, pero con toque de biólogo. ¿No sabes el nombre de esta planta? Sí, es una estapelia. Es la que huele a carne y podrida. Ah, dale, sí, huele feo. Sí, sí, pero sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No escuché? Sí, es jardín para polinizadores, pues yo, como yo soy salviero, o sea, de salvias, me gustan las salvias, pues empezaré con la salvia micrófila, la salvia leucanta, que está allá atrás, que tiene moradito. Las más, digo, perdón, salvia leucanta, salvia micrófila, la salvia mexicana, que está aquí atrás, es muy sencilla, pero si no tienes espacio, tienes que buscar salvias más chaparritas, más bajitas. Esa sería la mejor manera. Este, hay muchísimas plantas, la idea es lo que te guste más, ¿no? Y tu objetivo, ¿no? Si tu objetivo es atraer polinizadores, pues, o especial mariposas o abejas, cambia el diseño de lo que quieras poner. Preguntan en redes, ¿cuál ha sido la especie que más te ha sorprendido ver en tu huerto? De insecto, pues, la abeja carpintera, y de ave, el calotórax lucifer, que aquí también llega a estar. Un colibrí muy espectacular. ¿Cómo podremos aprender de una manera como más fácil el tema de la podada? Por ejemplo, tengo lavandas, que yo estaba enamorada de las lavandas, y las dejé crecer demasiado, y al paso de los años me di cuenta que ya se volvieron arbustos, leñosos, leñosos, y dije, no, fue por mi miedo a podarlas, y ahora, ¿qué hago con ellas? ¿no? Estoy como la encrucijada de, solo la quiero porque tengo muchos años con ella, y llegan muchas abejas ahí, pero... Pues lo número uno es perderle el miedo a las tijeras. Yo también era igual que me daban feo hacerle, y por dos cosas. Primero, porque tenía que trozar y hacer cachitos más chiquitos, y saber qué iba a hacer con tantas ramas. En segundo lugar, es porque pensaba que se iban a morir. Y yo lo que he hecho es que mis plantas del jardín están diseñadas para que haya flores todo el año. Entonces, tengo que aprender cuándo florecen y tenerlo notado. Esta salvia se me trata, es de otoño-invierno. Salvia generiflora, a principios de año. Y cada una, no voy a podar cuando no deba de hacerlo. O sea, saber cuál es su ciclo de floración para poder diseñar cuándo voy a podar. Y siempre dejar algunas yemas antes de que no... A veces te puedes pasar y es irreversible la poda. Entonces tienes que dejar algunas yemas activas para que esté. Y cuando la planta esté en descanso. Porque a todos nos puede pasar. Les puede entrar un hongo, les puede pasar lo que sea, pero realmente aguantan bastante bien. Porque tanto la lavanda como las salvia son plantas de lugares que los... El régimen estacional es muy marcado. Húmedo, húmedo, seco, seco. Y esas plantas en el campo como tal, se les seca la parte exterior. Y queda muerta y vuelven a brotar cada año. Y entonces es aprender más de cada planta, de cómo se trata, para poderles hacer el tratamiento correcto. Y que cuando tú las necesites florecidas, lo logres. Porque incluso hago eso. Algunas las puedo antes, unas después, para que vaya la florección escalonada. Esa sería como la recomendación. Sí. Lo que desea de Atrisco, pues es cierto, creo que a muchos nos ha pasado, que la ves muy bonita ahí, y a la semana, o a las dos semanas, el día no salió la planta. Y puede ser porque el clima, bueno, Atrisco, pues a lo mejor tiene como un microclima, y Puebla, que estemos cerca, cambia radicalmente. Pero, tú has logrado tener también plantas, que a lo mejor normalmente no las ves en Puebla. ¿Cuál es la forma? Pues, primero, los de Atrisco, algunas plantas tienen la obsolescencia programada. O sea, están esclavizadas a los fertilizantes, y vienen en condiciones perfectas. Si tú las pones en una condición de, luego luego al sol, pues se queman, o no aguantan. O están hechas para dorar poco, para que compres más. O sea, la clave, yo digo que siempre es propagarlas por semilla, para que esa planta se adapte a tu suelo. Y que sepas si es de sol, o si es de semisombra, porque si la pones en una condición que no es, así sea de semilla, o así sea de lo que sea, no va a crecer. O sea, hay que aprender cómo, cómo les va bien. Y este, y en Atrisco ya empieza a ver algunas plantas. Aquí el tema siempre va a ser, el que no las expongas luego luego al sol. Si ves que las tienen bajo el invernadero, el plástico, y tú luego luego las echas al calor, no les va a ir bien, se van a estresar. Básicamente. ¿Hay diferentes clases de cizaña? Cizaña. Bueno. ¿La herramienta? Yo. No, de los cabos. Esa no la conozco. Es que, en los cabos, ah, ya. Como que usan un arbusto de cizaña, se dan muy bonitas las flores. Sí. Pero, alguien me dijo que se llamaba cizaña, y en muchos, muchos lugares están así, en punto, y luego se paraban los arbustos así, se ven muy bonitas. Pero quería preguntar, ¿qué hay diferentes clases, o no se llamarán? Ya no sé. Sí, no recuerdo ese nombre común, de cuál será, pero, hay plantas que les gusta vivir juntas, y hay plantas que no les gusta vivir juntas. Entonces, también tiene que ver con el sol, la sequía. Este año ha sido muy seco para muchos lugares, y yo he visto plantas que se están muriendo, porque ya es demasiado, ¿no? A veces hay plagas, hay muchas razones por las cuales puedan estar prosperando, o no prosperando. ¿Nos podrías dar algunos tips para, los que tenemos por este espacio, realmente es muchas plantas, y de repente salimos de viaje, ¿no se las podemos encargar a alguien? Pues, si sales de viaje, lo que puedes hacer primero, es encargárselos a alguien, ¿no? La otra es, dejar una botella con un pequeño agujero, para que esté goteando. Solamente eso. O sea, un agujero pequeño, y con eso va a estar ahí, y va a mantenerse vivo. Sí. Bueno, creo que es todo. Ah, sí. Cuando uno va a abonar la planta, normalmente, o hay tierra abonada, hay un sustanito, pero es el sabor de hacha, bueno, entonces, eso genera como una plaga. No sé qué recomienda, para poder controlar, esto. ¿O no le daña a la planta? No, sí daña a las plantas. Bueno, yo, por ejemplo, cuando salen los, aquí, ¿cómo le dicen los sanjuaneros? Los escarabajos sanjuaneros, que son gallinas ciegas, cuando son estapa larvaria, yo los festejo cuando los veo, pero realmente se puede poner amarillo el pasto, y sí se puede comer los topos, también son un lío aquí, ¿no? Este, pues la recomendación sería, no usar químicos. O sea, no hay mucho que hacer con ellos, porque pues, colectar los adultos, cuando salgan los adultos, colectar los adultos, para que haya menos huevos, solamente sería esa forma, para evitar que pongan más huevos en el suelo. Cambias el pH del suelo, y también afecta. No es tan buena idea. No, lo recomendable es que quieres menos escarabajos, en una jardinera, es que cuando vean los adultos, los colectes y los lleves a otro lado. Nadie lo va a querer hacer muy fácil así. Porque este, yo los veo y los festejo, ¿no? Pero hay otras personas que los pisan, o incluso las aves, una gallina podría ser buena idea, para que se los coma. Cosas así. Sin buscar, ¿quién podría ser la contraparte? Sí. Hay una, cuando se hacen muchas raíces, hay como muchos gusanitos blancos, es como un piojo le llaman. ¿Gusanitos blancos? ¿Para qué planta? Normalmente están en la tierra, yo tengo un jardín igual grande, pero luego cuando saco una planta, o voy a sembrar otra, en esta parte hay mucho, como piojo blanco, como un piojo blanco, dentro de la raíz. No sé si este sea bueno, haya que... Pues si no le produce algún daño a tu planta, pues ahí déjalo, porque si no, pues tienes que usar algún bioinsecticida, para tratar de calmarlo. Es que, digo yo, la verdad no recomiendo los... Está en la tierra, pero si no le está causando un daño a tu planta, pues yo no le haría nada. Pero si le está haciendo algo, tendría que buscar alguna, algún agente biológico que le, que lo controle. Y hay muchos bioinsecticidas, lo que pasa es que no estamos tan acostumbrados. Yo mismo me cuesta. O sea, con los cactus sí tengo que usar pesticidas, porque son terribles las plagas, pero con los del jardín no les pongo nada. Y lo que busco siempre es pensar por qué está llegando ese insecto ahí, o por qué está pasando. Está muy esporoso el suelo, está muy compactado el suelo, le falta agua, algo tiene... Siempre hay una razón por la cual un insecto, una potencial plaga, dispara a su población. Siempre hay que encontrarlo. Y a veces hay que meter una planta ahí junto que sea repelente a insectos. Esa es una forma. Entonces, cada caso es un mundo. son muchísimas plantas. ¿Ok? ¿Cuándo la carnita está? Ah, sí, ya este... Pues hay que organizar. Bueno, me dio mucho gusto venir a platicar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.